El día de hoy nos tocó de nuevo luchar con la carga y la chiva. ¡Otro impulso y listo! Entonces continuamos el viaje. Está lloviendo demasiado, entonces nos toca así. Porque no pueden dejarle la carga a los propietarios por ahí. ¿Te agrada bien? Este trasero, este trabajo, sí, los sábados de domingo. La verdad no se puede arreglar la carretera porque... ¡Vamos que sí ahí puede! ¡Ahí puede, hágale, hágale! Después de haber sacado la chiva de donde estaba pegada, pero continuamos todos los recorridos a su vuelo a dejar de mirar a la gente. ¡Dale látigo, dale látigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Felicidades! ¡Vamos! ¡No, nada! Entonces aquí la gente siempre va ayudando. Entonces aquí vamos todos. Vamos a ver si la podemos... ¡Priolito tiene que devolver la trapa a echarle balastrico! Tenemos que continuar a llegar a nuestro destino. Como dice el pueblo. Bueno, y la chiva se devolvió. Le echamos arena, piedra, para que agarren las llantas y no se deslice. Entonces aquí ella va a tomar vuelo para no quedarse en la subida. Entonces ahí nosotros estamos esperando para empujarla, porque siempre la ayuda de nosotros colabora un poquitico. Entonces voy a coger impulso a ver si... Y ahí vamos a pegar una de ellas para ayudarla. ¡Vamos, ve! ¡Quieres! ¡Vamos, ve! ¡Vamos, mi piquín! ¡Ahí está grabando, está grabando! ¡Equí ya vamos a en la roja! ¡Vamos, ya! ¡Chete! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Esta carretera está muy fea cuando llueve, ¿no? ¡Sí! Y ahorita vamos a ver otro pedacito más feo, bajando. Entonces nos bajamos a ayudar. Miren cómo está barrialoso esto y lo otro acá arriba. Uy, 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 no. Uy, no, ay, uy, no. Uy, 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 no. No, la roja responde, sí o no. Claro, la roja responde. Ay, no, la muerda. Látido, látido. No, yo me bajo. Mira quién es la. Sí, una es la verga. Una es la verga. Gente del pueblo. Y así vamos, vamos bajando la carretera. que la verdad es terminado para comprarlo vea el mundo se ve el pueblo donde tenemos que llegar ya está abriadito entonces echaremos 3-4 horas y llegar allá está muy barriloso vea aquí vamos a bajar en un pedazo muy feo por el clima se dañó toda la carretera para que no se vaya a caer allá ahí viene la trompe roja llenita de café siempre cumpliéndola a la gente a los del campo ya es mediodía y va bajando con mucho café usted va a ir pan muchísimas gracias para todos gracias gracias gracias